Y la pandemia del coronavirus no parece frenar al viejo Santa, no por lo menos en los centros comerciales de los Estados Unidos, donde ya se le ha visto deambular. Eso sí, Papá Noel sabe que es población de riesgo y se cuida muy bien. Así por lo menos sucede en este centro comercial en Connecticut, donde se resguarda detrás de un escudo de cristal. Es bastante viejo y generalmente un poco gordo. Papá Noel claramente es un paciente de riesgo en caso de contagiarse con el coronavirus. Y como nadie quiere ver al alegre hombre del Polo Norte conectado a un ventilador, los centros comerciales están tomando medidas especiales. Es muy importante cumplir con todas las medidas de bioseguridad, de distanciamiento físico y la toma de temperatura para disfrutar de las increíbles cosas que podemos ofrecer. El Papá Noel está sentado detrás de un vidrio que limpiamos después de cada visita. Las visitas se están adaptando bien a las nuevas medidas y los niños tienen que pedir sus deseos a través del vidrio. El ambiente es festivo para hijos y padres. Aún con la pandemia es importante que los niños puedan seguir siendo niños y celebrar sus tradiciones. Estoy seguro de que Santa vendrá y nos dará muchos regalos. Fue un momento increíble. Y a Papá Noel tampoco le importan estas circunstancias extraordinarias. Después de todo, pronto será Navidad. El mensaje siempre es esperanza. Superaremos esto juntos. Y justo ese es el espíritu navideño en un año fuera de lo normal. Superaremos esto juntos, si todos se portan bien.